muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este DLC de Elden Ring Shadow of the Earth Tree y como siempre estamos aquí con Vieru hola Vieru bueno pues vamos a seguir avanzando en el juego en el primer episodio hicimos un poquito toma de contacto primer jefe y sobre todo que Vieru se pudiera aquí la tenemos coger sus dos armas sus dos katanas esta me encanta a mí o sea la del dragón es una locura pero esta es que es increíble el filo y todos los detalles es una locura bueno pues conseguimos ya sus armas y vamos a seguir avanzando yo creo que va a tocar algún jefecito más ya así que nada Vieru como siempre tú nos marcas el camino y te sigo vale entonces donde conseguimos esta primera katana si en el donde está el dragón no vimos un dragón entonces vamos a querer ir ahí vale será el momento y hay una cueva que hay cerca no vamos a tener que teletransportarnos a la gracia que hay al lado del lado venga vamos allá espera es aquí es aquí vamos a esperar a este al dragón con con torrenteta o como quieras pero yo creo que es mejor vamos a tardar más pero es más seguro vale pues venga vamos allá Vieru cam también seguramente iremos intercalando la seguramente no sé que segurísimo porque el primer camino estuvo bien era este movimiento como quedó y quedó chulo el que probamos con tu cámara también cosas vaya cuestión la torrenteta que se ha llevado por cierto voy a pillarme el objeto o sea la katana que yo no la pillé está por aquí no está por ahí no uy vos que hostia me ha llevado directamente me llena hostia de cojones ya se muero pero estoy bien yo también vale luego la pillaré cuando me lo cargue al desgraciado estoy intentando darle con mi ataque especial porque creo que le quita más a los dragones no le estamos ayudando mucho eh pero bueno es igual vale o sea yo a lo mejor puedo probarlo también si quieres voy a sacar a ver qué le hago a este desgraciado mira por cierto voy a pillarme ya esto ahora sí la tengo venga vamos allá a ver si le hago daño le hacemos daño no mucho por la mío no es un mejor lo he encabronado me dio vamos a subirnos y a tomar por saco qué te da este tío si te con este ataque que te que te que te hace subir de no es sangrado que es y ataque vamos está el fuego que hace el oscuro no les no le hace nada o sea solo daño no el que el que nos lanza a él digo a eso es congelación me parece sí a ser congelación le hacemos daño de las maneras si le estaba dando en la cabeza ahora voy pobre torrenteta tío se puede curar con un esto está sufriendo como lo llevas tú él se puede curar con un estos vale vas tú si voy voy a darle se ha levantado no le he hecho el parry porque le quitamos más golpes vale ok vale la pena bien vamos bien eh sí vale bien lo he esquivado sí sí he saltado vale lo hemos vuelto se vuelve me bajo pues y a darle aquí ahora le voy a hacer el par a ver que le quito ahí va bien ¿le has dado? sí bien hostia así que me ha dado fuerte se va a morir no no estás bien estás bien vale bien me salve no la un duro eh ahí hostia vale cuidado con eso bien otra vez se encabrona vale está hola lo que sube hola como te ha dejado tío casi muero pero estoy bien bueno me he metido en la estoy como en una zona jodida eh bien ya casi está tenemos eh no me queda energía tío no tengo resistencia wow patalo bien voy me está mal voy a mal bien no he muerto de milagro muy bien que bueno oye lo hemos hecho muy bien creo la verdad es que el tío tenía vida de cojones bueno todos los dragones pero lo hemos hecho se ha hecho súper bien los dos yo creo que lo hemos hecho bien un buen combate así que seguimos seguimos y he pillado la katana tuya esta para tenerla de recuerdo yo no la usaré pero que de hecho subimos jefe así ya lo he subido lo he subido vale ya tenemos dos y a por otro que vamos vale bueno muy bien eh con el primer vídeo realmente no teníamos ninguna posibilidad yo creo bueno se podría pero yo creo que hubiéramos muerto muchas veces yo lo hice nada más empezar y costó pero claro ay me voy a poner el fanalillo ay entonces esto es un nuevo tipo de cueva que es bastante interesante porque los enemigos la verdad que son fuertes bueno son muy aburrientes los enemigos pero la zona vale la pena está muy bien hecha ah vale vale no quiero es que no quiero hacer spoiler porque realmente todo esto me lo conozco y creo que ya sé dónde es me sigue saliendo ese mensajito raro en la gracia pero bueno no afecta mucho y lo que no he fijado si los marcadores si los has puesto si los veo ya había puesto ah si si me acuerdo completamente de esta zona vale estos has saltado un payaso de aquí es verdad de aquí si hay uno aquí adiós dile buenas noches a ver que nos da nada interesante no vamos a ver por aquí hostia mi personaje ahora no me acordaba que esto no me he acordado vale perfecto he tenido un recuerdo de Vietnam del DLC de Dark Souls 3 vale no te iba a decir cuando mi personaje lo hice como monje me parece tengo los milagros pero nunca los he usado eh tío pero bueno es que realmente no me acuerdo bueno es que si no mejoras el talismán tampoco claro no sirve para nada al final vamos a hostia si ya está vale esto no es una vela perfecto me ha salido un tío pero que la ha cagado no me ha dado ha sido un parguela pero es que no entiendo como no me ha dado pero bueno esto se va a romper no habéis visto el fofisano vaya saltito me he pegado vale esto es relleno aquí no hay nada aquí no hay nada aquí si vamos a pillar esto hay que asco de verdad tío o sea sí que tengo que decir que aparte de alguna armadura chula y alguna arma guapa que hay aquí a nivel de otras cosas no sé yo si lo que puedes encontrarte es muy interesante no a no ser que sea algo que quieres tipo un arma o algo así no suele valerla correcto vale hay un perro ah no no es un perro es un hombre hay un perro tío pobre hombre tío mira están estudiando mira mira que no estudias que es verano ahí está bien vamos vale una quebrada estas que son las quebradas vieron esto es en el juego base son las que daban 200 runas pero estas dan 500 porque son del DLC una cosa cuando te haga preguntas vamos a hacer que hablamos de verdad miremonos ah vale queda más épico pierdo que son las runas rotas son en este caso las de nivel más bajo del DLC que dan 500 cada uno ah vale muchas gracias es que queda muy bien eso queda muy pro aquí no hay nada ah sí un gusano otro lado seguro bueno no ahora es mejor ahora son bolos de aceleradores eso no está mal pero bueno eso que quita el hielo el hielo hombre para el dragón pues mira es bueno saberlo la madre de cordero cuánto jarrón habrá que bajar pero por aquí hay una puerta me parece mucha cerámica por aquí a ver mira esos dos están hablando vale yo uno y tú el otro vale hoy vale pues no yo lo estoy hola bien me has dejado vendidísimo escúchame ah a ver y aquí se pueden romper estos no no huele huele a azufre ala pobre hombre son muy pesados estos te tiraban algo no te no sé como veneno o mierda bueno unas del reino a las sombras bien seguimos vale aquí hay que ir con cuidado ay coño que hay que tirarse por aquí sin saltar sin saltos no nada eh ni carrería ni nada vale sí sí más o menos sí sí se llega aquí sí no aquí saltaría sí se salta yo he saltado vale aquí estamos aquí también se salta aquí bueno sí 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 aquí no yo creo que no eh no ahí no oh lo vi qué saltito has dado eh vale ya vengo sí tranquilo tranquilo y ahora qué se puede seguir bajando no lo veo es que no veo ninguno aquí hay vale voy voy a seguir uff lo conseguí mira mira cómo he quedado ay dios voy cargándome tarritos creo que voy a morir pero bueno hay un terrón de azúcar voy lo más rápido posible mira cómo corre el desgraciado para pa 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 ay dios no se ha liado nada hay uno aquí que está está durmiendo tío te espero sí 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 vuelve no me confundas con un tarro ¿ya vienes o qué? aquí este es vale pues tampoco no va tanto eh ala a dormir bien te la suelta fragmentos de tarro aquí habrá más eh vivos de estos ¿no? sí mira ahí aquí ahí va ala bien vete a dormir vale no hay nada ¿no? por aquí no va venga venga ala otro continuamos ese creo que es de verdad ah no no es ¿no? sí mira hay uno hay un cerdo a dormir mira mira dos más dos oh no pinta en mi cara uy cuidado cuidado que me ha me ha cogido me ha pillado pero no me quita vida tío algo pasa con el no es así eso sí creo que nos han invadido ¿no? quizás se puede desactivar eso porque depende de donde nos invadan puede ser vale me vengo tienes que tirarte tienes que tirarte ay dios ¿qué es eso? oh estoy con fuego vale ¿qué ha pasado? ¿ha sido eso? no lo sé no hay coño está por ahí el tío que nos ha invadido nos está buscando muy lejos si entramos al boss se va a ir pero también está lejos bueno es igual si nos invade ostras ahora empezar uy 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 vale vámonos por aquí va está llegando ese tío ay dios pero a lo mejor es malo es que si nos matan ahora mierda mira vale vámonos vámonos se puede cerrar la puerta ahora la gracia vamos vamos ¿no? ¿sí? va y seguimos pero ahí va me ha tirado creo que habrá que luchar con él yo creo voy 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 se ha liado aquí se ha liado aquí ¿no? ¿cuál coño? está temblando todo ¿por qué tiembla el fuego este? no sé que tenemos fuego creo que lo hace ese tío míralo ya viene vamos a luchar con él vamos a luchar con él pero es que nos hace nos hace polvo es él es él es él cuido con eso son magias mierda y ataca desde me lo cago qué cobarde o sea por él ¿vieron? vale o sea no se la ha esperado es malo es malo es malo que se cura hay hemorragia hemorragia estoy muerto es un hacker ¿qué dices? hombre no sé lo del fuego lo del sangrado lo del hielo lo del sueño ya tío ¿dónde va? a curarse quizá no es hacker pero no sé qué es eso es hacker es muy malo eso también pero eso no es normal ¿me he dado? vale está pronto de morir está pronto de morir ya no mátalo mátalo me he dado bien no muere ah tiene hacks tiene hacks tío vale vale hay que desactivar las hielas sí sí sin duda si lo tiramos por un barranco quizá a ver vale lo tenemos no lo hace a posta no vamos a poder vale nos vamos nos vamos ¿pasamos de él? vamos aquí aquí va ahí está no no es mal no nos deja irnos pues saltamos aquí que asco tío paso de él que asco está aquí el boss ya vámonos adentro ¿vamos a entrar? no 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 tío no vamos a entrar ni hay ni hostias payaso voy siempre pasa igual tío vale ahora ya se ha ido ¿no? el desgracioso sí ay coño ay oh es yoda es yoda el pequeño jo puta guerrero vale vale bien dale tú ala mono como ya ay dios esta me da pequeño yoda con cuidado lo he saltado adiós uno más a la saca el tío del invadido qué cobarde el invadido ese eso me da mucho asco tío tienen hacks hay que desactivarlo seguro que ¿cómo se desactiva? bueno ya lo miraremos luego lo miramos total a ver no creo que vengan cada dos por tres y alguno que aparezca tampoco tiene por qué matarnos si está cerca de una runa no me importa al jodido si te matan aquí tío porque ya estamos si te invaden aquí te joden la vida vale he subido marcador otro boss ya llevamos hoy dos no es por aquí vale por aquí hemos entrado sí ahora ya podemos salir de esta zona o sigue esa tiene que estar por aquí la salida la puerta está aquí no esta puerta es rellena también tío y la salida bien llanura de las tumbas esperando al compañero voy a hacer que sea de día tío porque ah bueno espero que ven que no sea que ven no puedes hacerlo ya pues que no quiera bueno no puedo no no puedo ni descansar en la gracia ahora si ahora sí no no puedo descansar en la gracia yo sí ah vale ahora creo que ahora sí es que no aparecía nadie ¿sabes? venga que sea mañana ahora sí vale ahí voy a subirme algún nivel menos uno vamos a dejarlo vamos a dejarlo a toda 50 como dije y luego ya vida bien perfecto pues vámonos ahora sí vamos a empezar nuestra primera dungeon venga va se viene dungeon dungeon lo pasamos de ellos ¿no? sí sí vale siguen sin salirme los marcadores pero bueno da igual te iré siguiendo ah no he puesto ninguno aquí ah vale vale hostia abre el portón ¿no? bueno que cago y una bendición más vale pero necesitamos dos ¿no? hablamos con ellos voy a hablar con estos claro por supuesto tú debes ser el sin luz soy Ansbach antiguamente estaba al servicio del señor Moog pero ahora como tú si otra alma perdida que ha sido guiada por Miquel Alcortés no soy la mano firme que era antaño mis días de lucha han quedado atrás por eso mismo he decidido dedicarme a la investigación para discernir el gran propósito de Miquel Alcortés prefiero ofrecerle más servicios al nuevo maestro hasta que sepa que puede ser útil que puedo ser útil vale y aquí vamos a ver qué dice aquí hay otro hay otro abandono aquí parte de la carne de mi cuerpo ay va acumula este guau pedazo de armadura ¿no? dale la A primero a ver saludos juntos trabajamos juntos por Miquel Alcortés un poco Havel ¿no? sí ay ah vale es un comprador y un vendedor a ver qué vende bueno basurilla esto eso es para el online y también vende runas el desgraciado no las vendes tú ay claro coño comprarle yo no tiene nada podemos subir la bendición sí venga estamos más fuertes ya nivel 3 si necesitamos más podremos ir a buscar fragmentos pero vale no tengo nada muy interesante vale nos seguimos me encanta como como sincronizamos el silbido bueno bueno de momento estoy bastante contento de que todos estos primeros bosses te estoy pudiendo ayudar sin que me revienten vale como pasará de aquí un rato eso está bien ahora vendrá el primer jefe es más complicado ya viene se viene pronto ¿no? sí vale aquí ya no se puede usar el caballo hay cojones ¿qué le pasa a este? va mucho ruido a pocas nueces eh vamos fuertes me cago en ah a ver ¿qué dónde qué bonito tío esto ¿vale? se ha lleno de arañas perfecto mira mira si me cargo de golpe tío qué guay vale aquí hay otra de estas estas deben ser las de espíritu vale bueno es como una araña pero también como un escorpión hay más escorpión hay más vale voy a ponerme esto tío porque no les hace nada no entiendo que el fuego ni la luz ¿no? encender la luz no, no ¿dónde tengo? el fanalillo ahí venga vamos hay más joder oye otro a ver ahí no le he dado vale creo que el fuego les quita aún más de lo normal no, no ¿te has visto cuando has me cargado de golpe antes con el fuego? sí, sí, sí por eso cuando haya muchas ya sabemos bueno venga escaleras y más escaleras hostia esta no me acordaba yo yo tampoco vale nada no suelta nada ay dios aquí se viene ya Belward asentamiento de la torre adiós ay qué abuso tío pobrecillo me encanta cuando hace el ruido tres horas más tarde es el ah sí, sí me acuerdo de esto vale bien, bien, bien ay se puede ah, vale voy a mejorar el otro sí, para el caballo claro si a torrenteta le va bien a mí también vale no tienes no tienes y ya no tienes vale vale cuidado que te querían matar ¿vieron? bueno, no pasa nada aquí no hay nada de momento no vigila esto es parda vale esta puerta se abrirá luego vale por aquí no se abre así que podemos seguir por el otro lado seguimos esta puerta tampoco lo digo para que bueno no se puede abrir vale hostia uy pero me levanto pero me levantaba tío estos ya no nos mato de una necesito dos toquecitos estos ya son fuertes sí estos son más chetos vale podemos seguir sigamos por ahí hay camino por ahí también ¿qué hacemos? yo iría primero por aquí detrás ojalá qué locura ha sido esta han muerto todos de golpe vale por aquí un pozo no vale la pena bajar porque hay una puerta cerrada por el otro lado vale y la salera es larguísima ninguna runa de esas interesantes no hay nada interesante vale pues mira vamos aquí a los hermanos nuestros los hermanos vaya pues no así cuidado con las magias también muere hay que ir con juego con eso vale quitan mucha vida ¿no? sí, sí aquí todo quita mucha vida por aquí hay un caminito aquí hay uno grande hostia bien sometido vale pues por aquí te digo hay un camino bien a ver no sé si habrá algo no, no hay nada es basura ¿para qué nos ponen esto? nos quieren engañar aquí hay que correr porque los magos no paran si en el puente no nos hará ¿no? que debajo nos pueda no, aquí no métete ahora nos dará por ahí joder como cortas el jamón chaval otro grande ¿puedes tú? sí aquí hay otro otro grandote vale parece que no nos dispara desde aquí no porque no se gira qué tonto ah no sí que se gira pues sí se gira ven, ven, ven ¿por dónde? por aquí voy cocina muy bonita la cocina perdón espere pues sí estaba quieto este pobrecito o sea te ha sabido mal ahora te ha sabido mal reconocelo te he sabido un poco mal pero no mucho tampoco no mucho aquí hay un muro secreto ¿no hay muros invisibles? hay alguno importante es uno no puedo no me deja tío descansar ¿por qué no? estando problemas ¿eh? a ver ahora ahora sí ahora sí joder siempre me sale un mensaje y luego no me deja pero bueno vale a ver cómo estoy aquí ah de locos podría subirme yo creo el nivel vamos a hacer un momento que tengo runas como para hacerlo yo creo vamos esta ya es tú que ahora me quedaré a nada yo no podré es que tengo me da el toque tío no puedo vale yo creo que con esto ya está ya te lo digo hay un amigo por ahí pues no he podido no he podido curarme hay curarme subir de nivel vale ahora sí ahora vuelvan a salir pero bueno no pasa nada venga gracias ahora sí venga vamos a por ellos otra vez primero aquí a ver qué hay el mago el que tiraba las magias la mierda qué tiras tú payaso ven a tu casa hombre se puede abrir joder por aquí hay cosas por aquí vamos a ver sí no sé muy bien si hay algo importante pero huele a trampa de mierda que no nos va a llevar a ningún lado pero vamos a probar hay que ir vale por aquí nada pues ya está vaya todo un éxito ahora qué se puede volver por aquí sí venga ya está vámonos ahora para arriba vale este tío hostia estos ya son fuertes bien pero bueno el saltito final esto es tan chetos vamos a ir aquí a la derecha porque hay un camino muy corto con un invasor al final vale que no sé si es importante pero hay que hacerlo bien pero aquí arriba habrá algo un momento eh no sé mira aquí hay aquí hay cositas pero aquí está el camino que hay que seguir ah es el principal es este sí perdona vale vale pensaba que por aquí ya no vendríamos está conectado eso con el otro lado vale vale perfecto hostia son como dedos también retorcidos sí no son pilares pero ah el árbol sí sí el árbol coño no son pilares vale mira ya viene ay uy perdona voy 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 cuidado con este tío a mí me mató un par de veces bien hostia se ha curado sí pero ya no tiene más creo esto es otra cosa ya lo ves ala no olvidéis mis palabras además puede subir la llama de mesmer vaya vaya ya ya maldito mesmer a ver aquí hay algo vieron albedrío del pesar al arido al arido perdón y me parece que no hay nada más importante bueno sí ahí este señor son como has visto que están plantando estos mismos dedos son como brotes tío son brotes están intentando que crezcan más tío hostia que fuerte y a la vez me recuerdan a los cuernos de de los augurios de los augurios tío puede ser que sea una zona de culto de los augurios hombre si te fijas todos estos enemigos sí estos grandes como el que hemos metado antes tienen cuernos yo creo que tiene algo de esto que intentan hacer augurios aquí augurines y el jefe de esta zona también pues ya está claro mira ya hemos aprendido una teoría no teoría solo pero no es mala no es mala no es mala he tenido de peores eso también es verdad sí nos duele un segundo ese sí ha dolido ¿qué? arriba derecho ay su madre el pájaro ahí no no por aquí venga va esta buena trampa también uy bueno y el tío pasa de todo oh me río en tu cara y aquí no hay nada no vale solo un sitio para hacer uy parkour cuidado aquí sí que hay dos hoy te está persiguiendo bien yo me ocupo ah mira qué tontos somos de verdad ahora sí dándole a las tejas yo le he dado sí ahora nos va a atacar bien va vale aquí hay un camino vale perfecto bueno era una emboscada lo he visto venir era para era para que te caigas qué bueno y lo que te dan es una cuerda ¿sabes? como se ríen se ríen de nosotros ay perdón bueno iba a darle iba a darle lo suyo uy perdón nos hemos fusionado vale anda llave de almacén ya la tenemos mira 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 por ahí hay algo ya lo sé es un puente invisible voy vale no se nos está diciendo hay algo que os habéis dejado no pasa nada no mira no se puede ir supongo que hay un camino que da la vuelta ah vale 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 mira por aquí bajamos otra vez no mira ven por aquí ven por aquí creo que esto tiene que lo has encontrado tío eres eres el mejor mira si es que eres un number one ¿qué es? seta de carne blanca vaya o sea nada uy uy pero donde sacan tanta ira y tanta rabia contra nosotros hombre y aquí llave del fondo del pozo anda esta es la que decías esta es la llave del pozo bueno mira ahora podíamos ir luego vamos ahí claro ahora si que nos sirve no no bajes no bajes aquí no bueno ves como algo algo ha servido ahora podemos volver por aquí es que bien luego vamos al pozo cuando lleguemos es que te has dado cuenta de que tú y yo juntos mejoramos el tema es increíble es increíble vale por aquí ¿qué hay? izquierda o derecha primero izquierda yo siempre izquierda siempre siempre si es posible izquierda hay un ascensor aquí pues vamos a activarlo ya ¿no? sí genial bueno mira ¿qué te está apareciendo? lo que llevamos de aventura ¿es que de luce? no lo que llevamos de aventura de momento vamos muy bien aquí está la runa con la gracia ¿verdad? ¿no? ah concha su madre qué buenos qué bueno deberíamos ir al pozo ¿no? sí ¿descansamos primero? bueno no hace falta realmente no no lo necesitamos no porque saldríamos aquí todo o sea que nada vale pues vamos al pozo sí, sí joder ya vuelvo a traer el de carriado bueno me encanta le doy el toque final bueno esto no hace falta en serio no ya es por la aparicia es vicio es vicio aquí está el pozo ahora mata a los todos estos con un ataque especial bien qué divertido tío vale tú primero no 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 pasa nada pasa nada ya tú puedes hombre claro yo voy bajando sí, sí vámonos tú estás matando cosas ¿no? por de aquí sí nada son enemigos fáciles van dando vida ¿sabes? si lo sé no me curo vale y esta es la puerta que estaba que no pudiste en su momento tú porque te faltaba ¿no? es un atajo a otro lado ¿no? uff cuánta podredumbre tío ¿y esto? esto es podredumbre absoluta es veneno torrenteta aquí no puede nada de rodar nada de rodar que nos lo esparcimos ah que poco a poco sube ahora el problema es que baje ah no y baja más rápido casi te diría voy mirando sí, sí, sí yo no estuve aquí bueno zona nueva que no debe haber nada pero bueno ya bueno a lo mejor sí ¿eh? ¿ponjamos o qué? a ver aquí abajo hay algo yo me metí aquí primero ah, vale venga a ver si hay algo por aquí ¿es alguna cosa? ah, mira aquí hay algo voy a bajar ¿vale? sí vale si ves algo importante avísame porque bajar los dos es tontería también si no hay nada no es un jefe esto ¿sí? ¿hay jefe? vale la pena no tiene barra de vida bueno wow son los jefes todos los matamos y bueno falta que aquí nos mueramos de veneno el veneno no quita nada oh wow qué hostia me ha dado tío ¿bien? ya está va veneno cuidado bueno aquí tenemos algún antiveneno o algo ¿no? sí pero ahora no no wow me ha pillado qué bonito qué bonito fuegos artificiales hostia que no si no mueres está bien pues no sé ahora intentaré esconderle aquí bien sobreviví qué divertido mi amigo a ver dónde está buah ya lo has ventilado tío amuleto corneo inmunizante vale esto no es un boss realmente aumenta la inmunidad eso es que cuando ruedas esquives durante más frames pues mira este amuleto me interesa ya pero ¿por qué lo cambiaron? ya ese es el tema vamos a salir del veneno quizás ¿no? mientras miramos porque oye pues valió la pena yo creo me lo voy a poner a ver si se nota a ver es que yo no sé claro es que yo me puse este del maná que lo voy recuperando pero tampoco recupero tanto pues ponte es el que está abajo a la derecha del todo ahora mismo abajo ah si es verdad no sé si vale la pena pero hombre pone enormemente la inmunidad si pone enormemente ya es una trampa bueno es igual yo me lo pongo total para vale vámonos ah y me puedo curar tengo alguna cosa bueno luego cuando salgamos este pozo de mierda que eso es lo que es un pozo de mierda este nos falta ver el otro lado si habrá otra mierda de estas no creo a ver ya como ya estamos envenenados si también es verdad podríamos no yo quería mirar por aquí si había no vale vamos a mirar hostia buah ah bueno vale bien aquí no habrá nada ¿no? un poco no otra mosca bien aquí hay otra bien no sé qué hay hostia está ahí ¿hay una puerta? vale creo que hay aquí y hay una escalera ¿lo has visto? ¿dónde? al lado de la puerta ah yo creo es que yo creo el aborto no es nada mira, mira, mira algo de haber ahí algo de esconder estos tíos bueno la verdad es que estamos bastante cerca vamos a por ahí voy a matarlas bien vale yo te ayudo con las otras mira, mira, mira hostia es un caballerazo de esos algo debe algo debe esconder tío digo yo ¿no crees? es verdad guau hay que cuidar con las esconderas bien ya está muerto vamos a por él vamos a por él ¿no? ver guau ha cambiado el orden ha cambiado la dirección tío, tío, qué grande ¿verdad? bien bien muerte venga, a ver que escondí algo ahí ah, mira hay espada de guerrero esta espada es increíble yo la usé para los enemigos y va muy bien cuidado qué guapa no, son dos espadas son duales bien bueno pues mira valió la pena vale, pues aquí hay algo también voy a mirar ah, eh cuidado ¿qué hay? vale, corre, corre van envenenada tío vamos a las escaleras sí o luchamos aquí bueno, vamos a cargarnoslo también vaya vaya día de insectos de miedo vale, bien ¿ya? esto es la que tenemos liada aquí ¿no? todo lleno de mosca qué asco de zona tío y es que además el ruidillo vale vale lo que pasa es que es verdad que el veneno tampoco acaba de no, no va a hacer nada es muy peligroso mira ah, ya sé dónde estamos ¿sí? oigo ah, mira en la gracia venga, fuerte vamos allá descansamos ¿no? sí perfecto y otra vez para la zona del atajo ¿no? y volvemos a lo que es la zona principal vale venga lo dejaremos abajo ¿no? supongo sí hola amigos yo creo que para despedir el capítulo tendría que venir un buen jefe ahora antes de dejarlo nos queda un trozo pero bueno, bueno llegaremos llegaremos hoy va ha vuelto a caer una mierda esto ahí hay algo trampísima trampa pero hay que ir buah sí, sí lo sé no nos va a durar nada vale me está comiendo tranquilo amigo qué bien hay que hay otra coño esta es muy fácil qué buen equipo me cago qué bien qué buen equipo vale ahora sí vamos a pillar esto arco de hueso bueno me parece que aquí había algo sí, aquí hay un atajo hay un muro invisible sí, pero quizá no es aquí no, hay que subir más arriba desde otro lado se conecta esto ah, que había un muro invisible por aquí dice sí, pero no estoy seguro quizá me lo he inventado quizá me lo he inventado bueno, aquí no parece déjame mirarlo bien pero sí, sí, sí será arriba bueno, esto tiene un poco de pinta es que este muro es muy raro no bueno, da igual vale vámonos a ver, aquí hay unas escombros sí ah, mira, una puerta ¡eh! ¡ah! el susto te lo has llevado ¿eh? ala, ¿has visto bien? sí como que están mudando la sí, como si fueran acá han ese es el cascarón suyo mira así y de aquí salen qué bueno o están muertas yo creo que eso es de donde salen como las mariposas ¿sabes? las crisálidas a ver huesos de bestia ah, mira hay un fragmento nuevo pues mira cojonudo bien mira, aquí había uno tú no lo tenías este no por eso pensaba que había un muro invisible pues has estado muy bien ahí encontrándolo aquí que habrá talismán ramo seco ramo seco esto es para una misión ¿eh? eso es un talismán ¿sí? ¿y qué haces? aumenta la potencia de ataque cuando el espíritu vale, eso va estos no me interesan nada mío ahora hay que venir aquí no, no, tranquilo es que solo está mirándolo vale ¿bajamos? sí bien vale perdón por aquí estamos cerca ya es un pozo de diarrea es un pozo de diarrea esto madre mía qué asco ahora no puedo hacerle nada claro bien gracias no hay nada no hay nada por aquí tú eres tú primero bien es por aquí sí muy bien seguimos subiendo haciendo esto nos hemos saltado donde ¿has visto ese pájaro? sí hay un camino con varios pájaros de esos nos hemos saltado esa parte no hay que lucharlos wow ala ay, perdona ya no me necesitas qué ilusión hijo vale perfecto pillo esto piedrita de furjo uy, uy, uy ¿por aquí qué? aquí a la izquierda no hay que ir porque está este tío pasamos de él ¿no? y esos pájaros no escondemos nada este sí que va a venir bien ala ala porque no esperan activar los pájarragos ¿desde aquí? no perdón vale venga aquí hay otro bueno del árbol aureo digo ese creo sí pero estas son de las malas ah, vale bueno de las malas sí bueno ya te entiendo el espíritu venerado ya que si estamos bien aquí no hay muro invisible aquí nada ah, esto es la zona de ahora mira, estamos ahí hemos venido de ahí genial es donde hemos peleado con esos super araña escorpión que tenían el arco custodiándolo mira oh, uno de estos wow claro sí tiene mala de chel tío bien wow sometido sometido bien estos son fuertes tío si juegas me ha dado 50.000 wow porque las uso sin querer mira, ya hemos llegado ¿no? sí bueno, voy a descansar activamos gracia podemos subirlo con la que hemos encontrado otra vez la no bendiciones no ¿no? no, porque me falta uno quizá podemos ir a buscar uno si quieres para pelear así lo tenemos bien vamos a buscar venga ¿quieres mirar si hay alguno cerca? sí, sé que hay uno cerca vale, lo bueno es que ahora ya estamos en la runa o sea que ya podemos buscar vale, mientras Biel busca yo miro el paisaje como siempre viero el guía guía turístico por los mundos de Miyazaki o bien hostia, es que es precioso tío, es que artísticamente es una belleza es muy bonito guau mira todo lo que hemos hecho de ahí veníamos todo eso era campo antes a ver y lo hemos limpiado pues sí, me gustaría mucho encontrar todos estos fragmentos pero no tanto porque sea más fácil ganarles sino por por mi afán de colección de todo ya sé dónde está ¿sí? hay que ir a la gracia de la ciudad del principio del DLC ¿esta? ¿cruz de la puerta principal o atar privado pequeño? no, la de la ciudad que hay en medio del campo hostia ah, esta esa ruinas calcinadas ahí seguimos es que está aquí ¿qué dices, loco? hay que matar a esto y hay uno que lleva un tarro ese es el que lo suena ah, los del tarro los peligrosos que me dijiste no, peligrosos no, importantes ah, vale unos que sean peligrosos mira, es este es el señor tarros se esconde se esconde ah, que se va hijo de puta vale, hay que volver a la dominación no sabía que se iba ah, que se puede ir yo eso no lo sé pero no será que aparece en otro lado espérate no, no, no se ha ido ¿qué dices? ¿como los escarabajos del juego base? no te creo hay que ser un miserias mira no se va con un perrito solo, vale vale, el siguiente intento vamos a ir directo ay, ay, espera espera, espera quiero hablar con este ay, no lo habéis visto ¿qué dice? lo sé aún perdura todo tu resentimiento la materia prima a partir de la cual forjaré una maldición sobre el vil cabeza de Miesmer sobre la pole de Marika toda su progenie este tío está cabreado ¿eh? sí vale, está mirando a ver si decía algo más ah, no eso solo tiene bueno, pues nada voy a puede ser de viernes vamos a volver a matar ¿puede ser de noche o puede ser de día? no importa vale ya se ha hecho de día casi venga bueno nos vamos a directamente con torrenteta por él o sea, nos da igual todo lo demás ¿vale? a por él a por él no sabía que se podía míralos que brilla muerto la tengo adiós adiós yo no lo tengo espera que te siguen perros y de todo ahora me siguen a mí me cago en vale, vámonos por aquí vale ya podemos volver bien vale la mejoramos ya aquí ojo una bendición más ¿cuántas llevamos? cuatro el cuadro es perfecto vale y nos vamos y nos vamos a Cruz de Miquela ah no, perdón se llama Frente al escenario es la de arriba es esta, ¿no? eso vaya nombre de mierda también te lo digo en plan Frente al escenario es como una ah, porque es un obra de teatro es la gracia frente al escenario claro aquí está el escenario qué bonito, tío lo tienen todo previsto esta gente acuérdate de descansar en ella no hace falta pero ¿no? volveremos ah, no, porque están estas efigies ya no, no hace falta descansar para que te coja el vale bueno, bueno aquí sí que se vendrá Birukam pero seguro o sea no falla aquí bueno puedo abrir abro yo abre, abre venga abajo ay, qué ilusión pero que habrá aquí en este escenario tan mono no lo sabemos el señor cabezón a ver ahí va los pelos del gato, tío bueno, vamos allá voy a quitar la cámara mientras ah, bueno lo que pasa es que se seguirá viendo lo de voces no, no la quitas igual oh, hold that beast from higher sphere delivered a group inside the tower scope to keepers and perched within we better be rise ay, Dios no se corta las uñas hace tiempo vale increíble, eh las cinemáticas nuevamente como siempre no defraudan, eh júrgalo todo a tu paso dice wow vale, realmente es una máscara la cara es como una marioneta porque tiene piernas sí, sí es una persona hay alguien dentro y eso es una marioneta joder wow increíble, tío como cuando te das con un dedo pequeño del pie en una esquina lo mismo lo mismo ojo que está cabreado, eh vamos bueno, va venga, que viene no me acuerdo nada he de esquivar a este tío bueno, le quitamos, eh como es como dicho vale uy vale cuidado no se aleja bien sí, sí me acuerdo de lanzarle que te hace la dancida y tiene como como cuatro tiempos, ¿no? el amigo sí venga le doy yo un lasto ¿yo? dale, dale bien está pillando pero mucho además, eh vale va a parecer fácil esto y no es para nada, eh bueno, para nada a ver sin duda no es el boss más difícil tiene fases también, eh para mí más jodida oh aquí la he liado te lo le doy, creo uf cuidado, Viero vale ¿estás bien? estamos bien estamos bien estamos ready le hemos dado yo estoy pillando es que pasa de mí ahora, ahora viene ahora viene vale, vale no vamos a ver ni todas las fases yo creo vale, el viento, ¿no? viento esta es la más fácil yo creo vale bien bien wow yo creo que sí que llegaremos a verla, eh cuidado, curate, curate bien no me acuerdo joder, es que se mueve me ha subido por mí, eh me voy vale ahí le he dado, eh no le doy ni una mierda congelazado ¿le hemos dado? no esta es la más difícil yo creo esta es la del traje vale, casi lo tenemos, eh bien wow, bien lo esquivé no, no en su cara mientras veo lo mata jajaja bien, bien bien, bien bien muy bien, tío un saludo, eh espera, espera esto hay que hacerlo distinto ¿cómo hay que...? ah, con la máscara, ¿no? vale voy, voy a por ella que grande tío bueno, pues sí amigos hostia, mira es que mira mi pinta, eh o sea, la tuya sí quiere pero mía que soy redondito ni se me ve bien la cara se atraviesa la boca que grandes somos, tío bueno, pues nada vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy ha estado muy bien hemos avanzado mucho y así que nada en el próximo episodio seguimos hemos derrotado al primer gran boss por cierto lo subimos al marcador ya van cuatro hoy nos hemos cargado tres así que nada en el próximo episodio mucho más y mejor Vieru nos vemos adiós 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 a todos